En las Tunas Especialistas de Patrimonio organizan para el próximo mes la celebración del Día del Arqueólogo, un jubileo que tiene lugar cada 17 de septiembre y suele efectuarse en la provincia mediante un evento científico con carácter de taller. En él se reúnen investigadores y arqueólogos del territorio, quienes dan continuidad a través de sus estudios al legado del principal exponente tunero de esta disciplina científica. Se trata de Ramón Garrido Padilla, quien en vida hiciera importantes descubrimientos sobre la presencia indígena a lo largo y ancho de la zona norte de las Tunas. Se saluda de esta forma el Día del Arqueólogo Cubano, instituido en 1937, cuando se constituyó la Comisión Nacional de Arqueología, que luego denominarían Junta Nacional de Arqueología y Etnología. Sobre el tema daremos más detalles en próximas emisiones. Fue un reporte de Anívis Labarta para el Tiempo Cultural de LTV Noticias.